Hola amigos, muchos de ustedes seguramente se pudieron dar cuenta que hace algunos días arrestaron al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. Esto por presuntos desvíos de recursos públicos. Como en todo, se llevó un proceso, varios cateos en sus propiedades, en García y en Galeana, en donde fueron decomisadas dos armas, cajas fuertes y más de 2 millones de pesos en efectivo. Esto en el Palacio Rosa, municipio de Galeana. La Fiscalía informó que encautó exactamente 2 millones 100 mil pesos en efectivo, dos cajas fuertes que fueron trasladadas a Monterrey para su apertura, y además de esto, un rifle 30x30, un revólver 357 Magnum. Esto solo fue el reporte del sábado a las 23 horas con 30 minutos, pues la propiedad permaneció asegurada hasta que concluyeran las diligencias necesarias. También se informó que en el cateo de otra propiedad del exgobernador en el centro de García no hubo decomiso de ningún objeto o bien. La dependencia estatal declaró que el registro de las propiedades se debió a la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, la cual solicitó las órdenes de un juez de control con el objetivo de localizar pruebas de recursos de procedencia ilícita relacionado a los cargos que presenta el exgobernador y que por esta razón ahora mismo se encuentra recluido en el penal número 2 de Apodaca y será vinculado a proceso por presuntos delitos de operaciones sobre recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos. El actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio algunas declaraciones señalando que estos hechos son la punta del iceberg, asegurando que Nuevo León es incorruptible, por lo que quien la hace la debe pagar muy caro. Bueno amigos, estaremos al pendiente de la información para subirla lo más pronto posible, esperando que la verdad salga a la luz y se haga justicia. Es por eso que te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y me regales un like, que es de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video, los quiero, bye!